Donde esta gasturra que le gusta zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, 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 el piso mojado, cuidado con la zona Tócate, 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 como si yo estuviera en face Tócate, 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 tócate Que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea, no siento que pesa La noche se pesa pa' darle tu mal Los picantes de una mexicana, nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta Yo, metal, chiqui, chaka, 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 Pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que es soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió Pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Hoy tú traes la que vamos pa' la playa Y aunque sea mentira que vemos esta noche Te cacha marihuana se tose Vayendo se le sube el escote Ella what the fuck como se me ha agachado Y mi ex la tengo tachada Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima esto es lo que no te dime La de la pity que llegó, la pity que está aquí Esta de la pity que llegó, la pity que está aquí Esta de la pity que llegó, la pity que está aquí Esta de la pity, pity, pity Y lo que te pongo, quieren pity Y lo que te pongo, quieren pity No sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel No sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quiero La que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver Mis finitos le echan ojo Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Belita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Bésalo, 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 b ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!